Muy buenas noches seguidores de ArrobaLosCampeonesFM ArrobaAlexGómezPrensa Nuestras cuentas, recuerden que estamos todos los días de lunes a viernes De 1 a 2.55 de la tarde En la 105.3 FM Unibay Estéreo Y en nuestro Facebook, canal de Youtube LosCampeonesFM Y también con el fútbol siempre Del Deportivo Cali Que precisamente ha jugado hoy En Tunja, en el estadio de la Independencia Fecha 12 de la Liga Colombiana Terminó con este partido Y el Cali ha empatado Otro empate agridulce del Cali Que no termina de arrancar Definitivamente Mejora, muestra en algunos aspectos mejoría Pero luego sigue cometiendo Errores realmente Inaceptables a esta altura ya de la Liga Que le cuestan puntos Porque hoy el partido lo tenía Prácticamente listo, ganado A falta de 4 minutos y varios errores En una pelota quieta en contrajuego aéreo defensivo Y al Cali le vuelven a hacer daño Hoy el técnico Sergio Herrera Puso en Tunja a Guruseaga El arquero uruguayo Que sigue dejando algunas dudas Sobre todo en los momentos de reacción Ahí cuando lo exigen Por derecha a Viápara Tuvo hoy como centrales A Mesa y a Caldera Por izquierda a Onel Acosta Quien salió golpeado Pero Onel en ese puesto Pues es una opción importante Puso muchos hombres en la volante Puso a Alex Mejía Puso a Gianfranco Cabezas A Fabián Ángel A Kelvin Osorio Y al pelado Cantillo Juan Camilo Cantillo Y en punta Freddy Montero Así inició el Cali Poblando la mitad de la cancha Muchos hombres allí De entrada Seguramente No sé si por el rival Porque es que el rival Es el peor equipo del campeonato El último El que está Llamado a descender De primero Y al segundo Vamos a ver cuál es Puede ser por la altura El planteamiento fue ese De entrada Pues al minuto 14 El Cali se va en ventaja Con un balón desde el fondo Por sector izquierdo Largo Que le queda muy bien A Gianfranco Cabezas Que con dos toques Se deja a sus rivales En el camino Primero al arquero Al arquero de Patrotas Que sale apresurado Gianfranco se la toca Con borde externo Entra al área Y cuando viene el defensa A tratar de impedir el remate Lo engancha muy bien Así adentro Con borde interno Gianfranco Y define muy bien Un golazo Muy buena definición De este buen volante Del Cali Canterano por demás El partido Terminó en el primer tiempo Bien Tranquilo para el Cali Manejándolo bien No lo sufría Y aplomado Serio Correcto el Cali Vino el segundo tiempo El técnico De Airon Pérez De Patriotas No hace variantes En el Cali Sí De entrada Pero El partido inicia Con algo más De iniciativa de Patriotas Que poco a poco Se fue metiendo más En el juego ofensivo Y encuentra el empate A través de un centro Desde derecha La jugada inicia En propio terreno De Patriotas Ahí ya el Cali Jugaba con cinco Ya el técnico Herrera Había hecho una variante Había puesto cinco atrás Cinco defensas Cuatro en la mitad Sin embargo No hubo filtro en esa acción Del empate En la mitad Se van por derecha Viene el centro Permite el centro El Cali El centro es muy bueno El lateral derecho De Patriotas Y Gana Martínez Borja Por arriba Les gana el cabezazo A los centrales Y a Onel Inclusive Que llegaba A respaldar Altaja medias El arquero Guruseaga El rebote Le queda al mismo Borja Que reacciona rápido Y gol Uno por uno Bueno Le empataban al Cali Juego aéreo Defensivo Ahí falla el Cali Reacciona rápido Patriotas se queda Con un hombre menos Expulsan al Alarcón El Cali jugaba de nuevo Con uno más Como pasó ante Fortaleza Y Encuentra Reacciona rápido Y encuentra el segundo gol A través de un tiro libre Que cobra aquel Vinosorio Muy bien llega Estupiñán Quien ya había entrado Al segundo sector Llegan Caldera y Estupiñán Estupiñán es el que gana Cabecea y gol Lo ganaba el Cali Dos por uno Luego Volvió a reaccionar Patriotas El Cali Seguió defendiéndose Con muchos hombres Por momentos Lo controlaba ahí Pero le cedió Terreno Iniciativa Pelota Defendió la portería Puso muchos hombres Atrás el Profe Y en el minuto 89 Concede un tiro De esquina el Cali Viene el couro Cabezazo Cerca Atrásito Del punto penal Cabecea Rodas El central El cabezazo de Rodas Va al primer palo Allí gana de nuevo Arriba Patriotas Vuelven y meten la pelota Ahora si a las 5.50 Y ahí Llega Londoño Y remata de pierna derecha Son varios errores Primero el primer cabezazo Luego pierden otra vez En el segundo cabezazo Segunda jugada Y pierden en la tercera No reacciona el Cali Y deja ir dos puntos Que eran muy importantes Los cambios Del técnico Herrera También Cuestionados Pues son formas Son formas De plantear los partidos De defender los resultados Considero que Muy temprano Decidió poner 5 En defensa Se estaba jugando Ante el último En Tunja No se estaba jugando Ante Nacional En Medellín Ante Junior En Barranquilla Ante América En El Pascual Ante Millos En El Campín Se estaba jugando En Tunja Ante el último De la tabla Al que hay que hacer La diferencia Y Pues decidió defenderse Muy temprano El técnico Bueno El Cali vuelve a jugar El viernes 7.40 de la noche Ante Millonarios En Palma Seca Por la fecha 13 Y ahí poco a poco Clasificar está muy difícil Cali tiene 9 puntos Le quedan por jugar Al Cali 24 puntos Tendría que hacer 20 de los 24 Yo creo que sumar Sumar Y ojalá mejorar Alejarse de ese tema Del promedio Y esperar También está el tema Del cuerpo técnico Que está pensando La Junta de Electivas Y dejar a Sergio Herrera Contratar técnico este año O esperar para el otro año Bueno Empató el Cali 2x2 Entonces Ante Patriotas En Tunja A ustedes Una feliz noche Y que empiece muy bien El mes de octubre Que ya inicia mañana